Comenzamos la ruta en Chabao, dentro del Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Y seguiremos el número 18 de la red de senderos, donde pronto veremos los primeros tajinastes en flor. Y un mar de nubes espectacular, así como una galería con gran cantidad de agua, y preciosas vistas. Para terminar, es recomendable detenernos en el Centro de Visitantes del Portillo, donde hay una gran cantidad de tajinastes en flor, que podremos disfrutar a través de un pequeño recorrido por su instalación. Gracias por ver el video.